1, 2, 1, 2, 3, 4 Lo dicen los mamos y los campesinos que llevan la tierra en los pies y las manos ¿Y quiénes son las semillas? ¿Criollas y nativas a quién pertenece la tierra? ¿De quiénes son los que la sientan? No prohíban las semillas, son el fruto de la tierra y no prohíban las semillas, aniquilarán la siembra y no prohíban las semillas, son el fruto de la tierra y no prohíban las semillas, aniquilarán la siembra Miles de años cosechando la tradición del cultivo sin leyes que vengan de afuera, sin monopolios ni fronteras Miles de años cosechando la tradición del cultivo sin leyes que vengan de afuera, sin monopolios ni fronteras No prohíban las semillas, son el fruto de la tierra y no prohíban las semillas, aniquilarán la siembra y no prohíban las semillas, son el fruto de la tierra y no prohíban las semillas, aniquilarán la siembra y no prohíban las semillas, aniquilarán la siembra